Ya no me une nada a ti. Te equivocas, Rosalinda. Tenemos una hija y por respeto a ella deberías comportarte. Pero no. Prefieres llevar una vida fácil sin tomar en cuenta a Erika. No tengo nada de qué avergonzarme. Yo puedo ir con mi frente en alto. Y llegado el momento, mi hija se enterará de toda la verdad. Incluso de que su padre la separó de mi lado, sin permitirme verla. Yo le explicaré que lo hice por su bien. A ver, ¿y cómo crees que reaccione? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Imagínate que por un momento tú hubieras vivido lo mismo. Que Valeria te hubiera alejado de tu verdadera madre. ¿La perdonarías, Fernando José? ¿Podrías perdonarle que te hubiera engañado durante tantos y tantos años? A ver, ¿qué haría si yo en este momento te enseñara tu verdadera madre? No tengo por qué imaginarme nada. Mi madre está muerta. Sí, pero yo no estoy muerta. Y Erika tiene derecho a saber de mí. A quererme como lo que soy, su madre. Y te advierto que yo no voy a descansar hasta que Erika viva conmigo. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Claro que sí. Ya no hagas coraje por Rosalina. Ahora solo debes pensar en mí y en tus hijos. Gracias, Rosalinda. Gracias a ti, Rosalina. No hemos podido hablar. Estoy muy sorprendida. ¿Por qué llegaste con ese hombre? Porque su hijo me falló de nuevo. Me falló. La señora Valeria Altamirano ha donado una argolla de oro de catorce kilates. ¿Quién más va a seguir su ejemplo? ¿Un aplauso? ¿Un aplauso? Yo quiero donar esta pulsera de oro con brillantes. ¡Preciosa! Gracias. Bien. Adelante. ¿Quién es la siguiente persona en cooperar para la noble causa de nuestra organización? ¿Aplausos? Esta es la primera vez que me invitan a un evento de caridad. Y estoy muy feliz de poder ayudar a los demás. Yo quiero... Quiero donar este collar. Muchas gracias. Linda, eres muy espléndida. Pero eso no es todo. Por favor, también aceptenme esto. Solo quiero agradecer a quien me las obsequió que me haya permitido donarlas para esta noble causa. Gracias. 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 Quiero agradecer a nombre del Patronato la significativa aportación de Rosalinda. Con su ayuda estamos seguros de poder llevar a cabo todos los planes que tenemos para este año. Les pido un aplauso para esta mujer tan bella, tan joven y de corazón tan generoso. Disculpen. Se me había olvidado... Donar este anillo. Es el anillo. Es el anillo de compromiso que me dio un hombre con el que estuve casada. Siempre me dijo que era el símbolo de su amor Pero, como ya estamos separados Es evidente que nunca fue cierto que me amaba Quiero donarlo ahora que estoy divorciada de él